hola chicos buenos días feliz inicio de semana hoy lunes primero de junio festejamos una fecha muy importante que es el día de la marina si vamos a dar inicio con nuestras actividades del día de hoy espero que hayas tenido un excelente fin de semana de acuerdo tomaremos nuestra clase de español hoy platicaremos acerca de lo que es el lenguaje formal e informal ok fíjate bien tú en tu vida cotidiana se te comunicas con varias personas si haces uso de lo que es la comunicación la comunicación tanto oral como escrita cuando nos referimos a lo que es la comunicación escrita ya sabes que tú vienes y te comunicas con alguien de forma escrita mediante algún recado mediante una carta mediante cualquier tipo de escrito de acuerdo ok pero enfocándonos a lo que es la comunicación oral en la comunicación que tú realizas verdad entre una entre una persona puede ser entre una dos o varias personas o varias personas en las cuales tú empiezas a comunicarte de forma oral si expresas opiniones pláticas sobre algún tema interesante etcétera si dentro de la comunicación vamos a encontrar principalmente lo siguiente fíjate bien mención aquí comunicación oral se establece entre dos o más personas y aquí te muestro verdad alguna imagen donde aquí vemos a varios niños que están entablando lo que es una comunicación sí y de este lado estamos hablando entre dos personas que se da la comunicación ok cuando nosotros venimos verdad y transmitimos este información como te mencionaba algunas ideas algunas opiniones o conversamos sobre algún tema interesante resulta que en la comunicación intervienen pues dos elementos principales lo que es el emisor y el receptor si cuando hablamos del emisor se refiere a precisamente a lo que es la persona verdad quien emite un mensaje o sea quien está hablando en ese momento y cuando hablamos de un receptor precisamente nos referimos a la persona que está escuchando o está recibiendo lo que es el mensaje que la otra persona le está comunicando veamos fíjate bien aquí tengo lo que son dos ilustraciones más en esta en esta imagen está bien interviniendo dos personas o sea dos niñas la persona que está hablando en este momento se le llama emisor y la persona que está atenta verdad a la información que le estoy brindando se llama receptor si está recibiendo la información al igual en esta imagen vemos a un niño y a una niña el niño está este platicando le está informando algo a esta niña si entonces esta persona es el emisor y esta otra el receptor al igual yo te puedo preguntar en este momento que funciona estoy realizando yo en este momento que te estoy comunicando que estoy explicando acerca de lo que es la comunicación yo que soy soy emisor o soy receptor muy bien yo soy el emisor porque te estoy transmitiendo a ti lo que es esta información acerca del tema y tú que funciones estás recibiendo ahorita que que este elemento eres tú emisor o resultó muy bien es el receptor porque tú estás recibiendo la información que yo te estoy proporcionando sí entonces ustedes dirán y que tiene que ver el tema de la comunicación con el lenguaje formal e informal tiene mucho que ver chicos porque cuando hablamos del lenguaje verdad precisamente hace referencia a la forma de cómo tú te comunicas con las personas si voy a colocar está aquí coloco y este permite me permito vamos a poner de este lado así porque tenemos aquí lo que la comunicación sí entonces porque te dice que es importante ver eso lo de la comunicación formal e informal porque cuando tú te relacionas con tus amigos verdad con tus familiares o con tu mamá o con tu mamá y tu papá este empieces a utilizar diferente forma de comunicarte si diferentes expresiones al igual cuando te comunicas con alguna autoridad ya sea de la escuela de algún otro lugar como un hospital centro comercial no vas a hablar de la misma forma verdad si tú sabes que estás entre tus compañeritos tus amigos que están en confianza verdad tú a lo mejor vienes y dices hola qué onda si puedes utilizar frases que no son muy formales sí porque no son muy formales porque tú sabes que en ese momento estás platicando con tus compañeros verdad y no le tomas tanta importancia al hecho de que estás platicando por ejemplo con una persona adulta por ejemplo el director de una escuela tú no tú no vas a llegar y decirle qué onda maestra verdad que no entonces cuando te diriges tú principalmente a una autoridad ya utilizas otros términos por ejemplo el decir buenos días maestra cómo está usted buenas noches buenas noches buenas noches si empiezas a utilizar otro término de palabras verdad ya más formales que tú utilizas precisamente con esas personas que no son iguales a ti a que nos referimos que no son iguales a ti que es una persona adulta y que es una autoridad y que tú eres un niño y cuando te comunicas con tus amigos usas otro tipo de palabras o términos y muchas veces al llegar al salón no saludas igual a un maestro que algún compañero verdad si entonces ustedes van a encontrar verdad que este son diferentes términos de comunicación por ejemplo aquí el lenguaje informal si ustedes bueno aquí puse varias imágenes verdad que se da entre compañeritos puede ser entre compañeros o por ejemplo cuando tú vas a alguna tienda alguna tienda o algún lugar verdad si la persona es muy conocida muy allegada a ti el lenguaje que utilizas tú utilices un lenguaje informal si también al igual en algunos lugares por ejemplo en la calle este mercados centros comerciales van a ir variando los tipos de lenguaje que tú vas a comunicarte si pues a varios tipos de frase ok aquí tenemos lo que es el lenguaje informado informado hace aquí alguna duda que tengas si bueno ahora te pregunto tú qué palabras o frases utilizas cuando tú te comunicas con tus amigos qué les dices cómo te expresas con ellos ok bueno muy bien entonces este ve checando y ve recordando de qué forma te comunicas con ellos ahora veamos la diferencia con lo que es el lenguaje formal vemos verdad precisamente aquí te puse algunas este ilustraciones hablando de algunas autoridades las autoridades las autoridades cómo se expresan con este este en una forma muy formal el saludo el saludo principalmente en lo que es el lenguaje formal se identifica lo que es el saludo el saludo al llegar a algún lugar despediente cuando te retiras de cierto lugar sí y aquí por ejemplo la maestra bueno en esta imagen está la maestra con sus alumnos la maestra utiliza un lenguaje formal y en el caso de los niños pues deben de dirigirse de forma formal también hacia su autoridad sí y acá tenemos otra imagen igual con otra persona adulta verdad un profesionista que se comunica con unos niños acá por ejemplo este sesteo de imagen dice correos de méxico cuando tú llegas a una dependencia verdad tú también vienes y te diriges de forma formal verdad qué es lo que haces al llegar a algún lugar cómo te diriges y principalmente si no conoces a la persona llegas y saludas verdad buenos días buenas tardes y siempre utilizar el término de usted sí por qué de usted porque no conoces a lo mejor a la persona verdad y es una persona este muy diferente a ti no es un niño sí a lo mejor es alguna autoridad o trabajar una dependencia sí sea cual sea la función que esté realizando la persona y tú te diriges con ella debe de ser de una forma muy formal principalmente utilizando los saludos si yo no sé qué función está desempeñando esa persona lo correcto es decir este buenos días señorita buenas tardes señor pero utilizar el término de un saludo y si preguntas cómo está usted sí entonces así podemos ir mencionando sí entonces podemos nosotros ahora una vez que ya te cruces estas imágenes aquí puedes identificar que al hablar del lenguaje formal e informal estamos haciendo uso de lo que es la comunicación oral ¿de acuerdo? en esos dos términos es a lo que estamos refiriéndonos ahorita sí vamos bien repasamos la comunicación se da entre dos o más personas sí dentro de la comunicación existe el emisor que en este caso soy yo el receptor eres tú sí y al momento de comunicarnos utilizamos frases tanto informales como formales sí vamos a ver aquí ahorita te voy a poner lo que es una pequeña tablita para para darte a conocer ¿verdad? este de qué forma ¿verdad? podemos nosotros identificar frases formales e informales ¿sí? tú me vas a escribir algunas otras más yo solamente te voy a dar algunos ejemplos ¿sí? ok fíjate bien vamos a poner aquí en este apartado frases 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 le vamos a poner frases frases le vamos a poner aquí formal informal ¿sí? tú en tu libreta vas a utilizar tu regla ¿verdad? vas a trazar bien estas líneas ¿sí? no se te debe de olvidar que al iniciar vas a poner tu título y tu fecha ¿de acuerdo? una frase formal podría ser así como les mencionaba hace rato ¿de acuerdo? buenos días ¿cómo está usted? y ahí si se dan cuenta estamos utilizando la palabra usted ¿sí? y si yo me dirijo a un amigo ¿verdad? en lugar de decirle buenos días, a lo mejor le digo, ¿qué onda, Valen? Este es un ejemplo nada más, ¿sí? Fíjate bien, al llegar a un lugar, ese es el término formal y ese es el término informal, ¿sí? Llegas y te comunicas con alguien, si te das cuenta, estás utilizando la palabra onda, ¿verdad? Onda es un término informal y vale, en lugar de decir este Valeria, dices vale, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta la diferencia de cada tipo de lenguaje. Otro ejemplo podría ser, ¿verdad? Me podrías dar la hora, por favor. Y ahí estás utilizando otro término, ¿verdad? Una palabra clave, ¿verdad? Te estás pidiendo por favor, por favor. Y acá en el informal, ¿cómo podría ser? ¿Qué hora es? O sea, nada más lanzas y la pregunta, ¿qué hora es? ¿Sí? Entonces no estás utilizando la palabra clave, ¿verdad? Por favor. Otra opción aquí podría ser. Me das agua, por favor. Y acá podría ser. Dame agua, ¿sí? Como si fuera una hora. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que son muy diferentes los términos o las frases que nosotros podemos utilizar. Estas de frases informales no quiere decir, ¿verdad? Que esté muy mal. No, porque son frases que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero por lo regular lo hacemos cuando estamos con nuestros amigos, ¿sí? Algunos compañeritos o algunas personas de muchísima confianza, ¿verdad? Que tú ya conoces de tiempo atrás y de esta forma te comunicas. Incluso a lo mejor a más de alguno, ¿verdad? De esta forma se comunica con sus papás. A lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el lenguaje informal. Y el lenguaje formal no. Aquí tenemos, ¿verdad? Que cada una de las palabras que vamos diciendo nos referimos con mucho respeto. Hay mucho más palabras formales o frases, ¿sí? O por ejemplo, ya cuando nos dirigimos a redactar, ¿verdad? Algo mensaje hacia alguna actualidad. Estimado director, ¿cómo se encuentra usted? Me despido. Enviéndole un cordial saludo. Ese día es cuando utilizamos el lenguaje escrito, ¿verdad? Que a lo mejor escribimos algunas frases muy respetuosas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, chicos, pues prácticamente son, esto es lo que trabajaremos el día de hoy, ¿sí? En tu libreta, fíjate bien, tú me vas a, me vas a buscar principalmente lo que es el concepto, ¿sí? Lo que es el concepto de lo que es comunicación. O igual tú puedes copiarlo de aquí mismo, que es la comunicación que significa cuál es la función del emisor y del receptor, ¿sí? Eso lo vas a pasar en lo que es tu libreta. Una vez que hayas copiado lo que es el concepto de comunicación y los participantes dentro del diálogo, que son estos dos, vas a escribirme algunos ejemplos de frases formales e informales, ¿sí? Escríbeme cinco ejemplos de cada uno. Para ello debes elaborar tu tablita, así como te lo mencioné aquí, de esta forma. Tabla de dos entradas. Usa por favor tu regla para que las líneas queden muy derechitas. Recuerda que debes de trabajar con mucha limpieza, con buena ortografía, ¿sí? Porque todo eso se te está evaluando. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda, puedes volver a revisar tu video, ¿verdad? O bien, este, te vería más tarde para aclaración de alguna duda que hayas tenido. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Este, es hora de trabajar. Iniciamos. ¿Sí? Bonita letra, que no se te olvide. Nos vemos mañana. Bye.